gente como están bienvenidos al canal estamos con saltan sanctuary y en esta ocasión les voy a dejar una guía para obtener las cinco marcas de todo el juego estas marcas que nos permiten hacer habilidades especiales y la primera la encontraríamos por aquí justo en esta zona aquí a la derecha nos enfrentaríamos a lo que es el bufón impostor que es uno de los dos voces de la fortaleza perdida si ustedes ya derrotaron al cíclope kraken o al kraken cíclope van a venir hacia acá a la izquierda y van a tener acceso por este lado de acá donde está este lugar de descanso bueno lo importante es llegar aquí donde está este obelisco una vez que estamos aquí vamos a agarrar arriba a la izquierda y vamos a hablar con el npc que nos va a otorgar la primera marca del juego que sería la marca de vértigo este sería el bufón verdadero estamos vamos a hablar con él vamos a rotar el diálogo para que este npc se mueva a su siguiente localización y nos estaría entregando la primera marca que nos permite invertir la gravedad en estos obeliscos estos negros que están aquí yo les recomiendo que memoricen o anoten dónde se encuentran ya que en este juego pues no hay mapa y para que puedan descubrir las zonas completamente bueno para la segunda marca la vamos a conseguir acá en la zona del castillo las tormentas justamente aquí nos enfrentamos al dragón al wirm kraken y vamos a atravesar toda la zona hay papá vamos a bajar por aquí por estas plataformas y vamos a llegar a un lugar por el cual ya hemos pasado pero por la parte de abajo vamos a llegar aquí y vamos a bajar para hablar con la bandida o la ladrona que nos va agarramos la llave dentada y con esta chica vamos a empezar su quest line esa sería su primera localización les estaré dejando una guía para que puedan sacar ese trofeo hablando con ella y agotando el diálogo le vamos a decir que vencimos al dragón nos estaría entregando la segunda marca del juego que es la voltereta sombría esta nos permite adherirnos a las paredes y dar un salto adicional bueno para la tercera marca gente estamos en la ciénaga pestilente y vamos a seguir este camino saliendo del santuario vamos a subir cuidado con esta trampa yo les recomiendo que pasen de los enemigos o que lo hagan lentamente porque nos van a seguir hasta el puto infinito vamos a subir por estos elevadores y vamos a seguir tirando a la izquierda se nos van a seguir apareciendo yo mato si acaso uno para que ya no me sigan persiguiendo como ven son muy rápidos y meten daño la verdad bueno vale más que los vayamos matando a ver señor acérquese un poco perfecto está dentro del rango adiós bueno y como se pudieron dar cuenta seguimos el camino que nos llevaría al boss de esta zona que sería la pestilencia más hirionda vamos a ir caminando hacia la izquierda vamos a saltar por aquí y llegar a unas plataformas las cuales vamos a bajar y nos vamos a encontrar con un elevador el cual vamos a tomar hacia abajo una vez llegado abajo vamos a tirar a la izquierda y volver a subir por el mismo elevador acá estaría la siguiente zona eh justo arriba de la entrada de la zona es donde vamos a encontrar a la npc que nos va a otorgar la tercera marca justamente aquí esta npc no tiene questline solamente nos entrega la marca de portico rojo la cual nos va a permitir abrir esas barreras de color rojo que no nos dejan pasar durante la aventura se van a ir encontrando en el mapeado distintas de estas puertas y esta marca nos va a permitir pasar a través de ellas encendiendo la antorcha no se le olviden enciertan la antorcha para poder pasar por estas marcas de portico rojo bueno para la cuarta marca vamos a salir de la cúpula de los olvidados y vamos a seguir este camino vamos a venir aquí aquí justamente nos habríamos enfrentado al al boss al primer boss que se llama el no se que impoluto y vamos a matar un enemigo yo ya lo mate es invisible así que les recomiendo que utilicen el redoma de revelación a seguir tirando hacia la derecha y la parte de arriba vamos a tener que tener activado este mecanismo que nos va a bajar un elevador el cual vamos a usar y vamos a subir una vez arriba vamos a tirar a la parte de la derecha ese es el camino que tendremos que seguir para enfrentarnos al segundo boss de la zona vamos a salir a este lugar y entraríamos a la cámara del boss el cual se llama el tercer cordero o the third lamb una vez que nosotros ya lo hemos derrotado vamos a seguir tirando para la izquierda y al final del camino nos vamos a encontrar con luna sage es una npc la cual aquí empieza su quest es una quest bastante cortita si la quieren hacer van a obtener de recompensa su set bastante mierder y bueno hablaríamos con ella para que nos esté dando la cuarta marca que se llama marca de luz poderosa o una mierda así la cual nos permite convertir ese material neblinoso en estado sólido ahorita van a ver aquí nos va a entregar la marca vamos a ver cómo se llama que la traducción estaba si marca de luz poderosa y funciona exactamente como la de pórtico rojo solamente tendremos que encender la antorcha y ese material pasará de estado neblinoso a hacer un sólido por el cual vamos a poder andar sin ningún problema y bueno para la última marca estamos en el sigurat polvoriento y vamos a partir del santuario vamos a seguir este camino previamente yo ya maté el primer boss ya que tenemos la marca de luz poderosa vamos a subir por aquí utilizando también la voltereta sombría vamos a tener que tener abiertos estos atajos estos atajos yo ya los había abierto previamente esta pared se baja con ese mecanismo de aquí arriba ese mecanismo justo y vamos a subir por aquí este mecanismo de la izquierda yo ya es un atajo al cual ya active cuando lo activen van a subir y justamente aquí arriba por donde vamos corriendo se encontraría el rey disecado que es el primer boss de la zona del sigurat polvoriento aquí está el candelabro vamos a terminar toda la zona hasta llegar a una especie de escalones pero un poco raros está un poco escondida y vamos a subir vamos a hablar con este npc el cual es su primera localización de su quest ya les estaré dejando también la guía para realizar su quest vamos a hablar con él y nos estaría entregando la marca de salto la cual nos permite hacer dos dash en el aire por un solo brinco bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así ya saben suscríbanse déjense un like y nos estaríamos viendo en la siguiente guía de salt and santuari no 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 Gracias por ver el video.